La primavera-verano está por iniciar y con él las tendencias en la moda. Hablando de cabello, encontramos melenas un poco más oscuras, a diferencias de años pasados. En la mayoría de los casos se acentúa con la combinación de dos colores. Ayer le bajamos un poquito el color, por el efecto de la primavera, ahorita ya ves, ya ven los colores un poquito más claritos, de este ya no necesitan chocolate, le hacemos un degradado un poquito abajo también para que combina dos colores y que vaya más de acuerdo a la primavera. ¿Viene fuerte este tipo de combinación? Sí, sí, pero yo no viene tan marcado, ya ves que normalmente, todavía el año pasado se usó mucho lo oscurito y lo muy claro abajo. Ahorita no, ahorita ya viene nomás una tonelada más clarita abajo para que se vea lo oscuro con lo clarito de abajo. Si bien es importante cuidar el cabello de las decoloraciones con productos como las mascarillas y aquellos que resalten el color, también debemos estar conscientes del sol, uno de los principales enemigos del color. Ahorita hay muchos tratamientos, hay muchas cosas, aunque te vayas a matratar mucho el cabello con decolorante, hay para todo ahorita, hay para todo, todas las mascarillas de cualquier marca son buenas, es chiste ponerlas, porque muchas las compran y no las ponen, que lo malo pues, de que tú tienes algo para el cabello y se te está resecando, compras algo y no lo usas, pues nunca te va a mejorar. Pero siguiendo con los peinados, esta primavera-verano se habla de un cabello libre, radiante, que acentúe la forma natural de nuestro rostro. ¿Los peinados cómo vienen? ¿Vienen más sueltos? Vienen más sueltos, mucho más sueltos, ellos no están recogidos, vienen totalmente sueltos y con mucho movimiento. Es así como la primavera-verano llega con nuevas propuestas y color. Para Hola Californias, con imágenes de Luis Poyorena, Ada Mitre.